Bienvenidos a Alimentos Ciencias. Hablemos de miel, hablemos de abejas, de ese insecto responsable de la polinización de las plantas que generan alimento para humanos y animales. La idea de este año fue poner en relevancia el aspecto del cambio climático y su impacto en la apicultura. Eso es evidente, pero cada espacio es un universo para el mundo apícola porque las condiciones de los campos varían entre unos pocos centenares de metros. De ahí que la apicultura es una actividad que demanda conocimiento e intensidad de atención que debe ser metódica dentro de un programa bien definido. Uno de los tópicos determinantes es el cambio de reinas y eso nos llevó a hablar con Alexis Flores de Cabaña Apícola, Paraísos del Sur. El tema de la genética es radicalmente importante. Alexis Flores es productor apícola pero cabañero, cabañero y cabañero en Mendoza. Y te agrego esto, Alexis, Mendoza está pisando cada vez más fuerte con el tema de la genética. Contame un poco qué está pasando con todo eso. Mendoza se caracteriza por producir mucho material vivo, especialmente genética, sobre todo la raza italiana que es la que trabajamos nosotros en Cabaña Apícola, Paraísos del Sur. Y hoy el apicultor está invirtiendo mucho en esta calidad, en esta genética para el mejoramiento de su producción, la mansedumbre. La verdad que es parte del productor llevar esto a cabo, sobre todo en esta inversión de la genética y del mejoramiento que hacemos. Y Alexis, algunas personas pueden tener un poco de aprehensión por la distancia, por el clima, ¿cómo se adapta todo eso? Bien, Mendoza se caracteriza justamente por esto, por la adaptación que tiene su material vivo en distintas partes del país. Ya sea en el norte, en la costa y así en el sur, andan muy bien estas reinas. Somos cabañas, hoy en San Rafael habemos tres cabañas apícolas habilitadas y a nivel provincia existen otras tantas. Creadores que reproducen nuestra genética y esto se adapta, la hacemos llegar por medio de transporte, ya sea colectivos, camioneros, que es la logística que nos ayuda hoy en día. Y bueno, se adapta sobre todo en las zonas húmedas donde se produce mucha cantidad de miel, andan muy bien, sí. ¿Qué razas sería o tienen una multiplicidad de razas? Generalmente se reproduce lo que es italiana, raza italiana, sí, que es la que se puede ver, sí. Tiene una característica que es muy mansa, muy productora de miel y bueno, un comportamiento higiénico muy saludable para lo que es la colmena, sí. Y la expansión que estás viendo en el sector, vos me decías que vos ves que se está valorizando cada vez más el hecho de incorporar genética importante. Sí, justamente por eso, porque el productor lleva a invertir en el mejoramiento, a invertir en su producción y poder producir un poco más en base a las contingencias climáticas que estamos teniendo hoy, digamos. ¿Es ponderable, es medible el impacto de una genética en la producción de miel? Sí, se ve día a día, se ve tanto en la invernada como en el arranque de temporada, se logra ver en los rindes, en los rindes de mielada, se logra ver sobre todo en las contingencias. Después de una contingencia como fue este año, bueno, en esta zona donde estamos hoy acá en la zona azul, no acompañó mucho el clima y sin embargo los productores lograron salvar sus costos y les quedó algo como para volver a invertir en esta genética. Ese clima trastorna a las abejas como consecuencia de floraciones deficientes y es claro su efecto en la producción de polen y néctar. De allí que la alimentación reviste una gran importancia. Ha cambiado mucho lo que es muchos años atrás en el tema de la alimentación, entonces le tenemos que sacar la miel, al sacar la miel nosotros la reemplazamos con azúcar o glucosa puede ser también, pero es la única forma de reemplazar la miel con azúcar. ¿Y qué tipo de azúcar? ¿Cualquier azúcar funcional aporta lo que tiene que aportar en la alimentación? Nosotros la usamos mucho en la primavera, cuando la abeja tiene el desgaste ese de que entra y sale, que tiene mucho consumo, ahí lo que notamos nosotros es el azúcar cruda que estimula más y en realidad endulza mucho más el azúcar cruda que el azúcar blanca. Perdón. Es más pura, no tiene químico y no tiene tanto proceso como la blanca, no llega a tanto proceso. Tiene melaza que es una de las propiedades que sale de la caña de azúcar, como tantas otras, ¿no? Como el alcohol. Y decime, ¿qué área abasteces? Porque te deben estar tironeando por todos lados. Sí, sí, la verdad que por suerte, bueno, este año venimos bien con el tema de ventas y de entrega, porque el año pasado fue, como apicultor, convenía alimentar con otra cosa y no con azúcar, porque era tan caro y era imposible comprarla. Nosotros nos dedicamos mucho al canje y la verdad que el año pasado era imposible. Convenía más darle de comer la miel negra que azúcar. Pero bueno, este año, gracias a Dios, cambió mucho para bien de nosotros, ¿no? Y ya estamos vendiendo bastante y andamos por todos lados, la verdad que... La apicultura convoca a miles de personas con una pasión intensa y mueve además varias actividades económicas con la riqueza que ello genera. Inderco es un ejemplo de ello con 52 años en el mercado. Nosotros hacemos todo lo que es extracción, estamos implementando, ya hemos lanzado al mercado lo que es envasado, pero también hemos hecho y estamos haciendo homogenizado y cremado de la miel. Continuamente viajamos, participamos de las ferias internacionales, como por ejemplo a Pimondia fue el año pasado, estamos viajando el año próximo a Copenhague. Sí, vamos viendo qué es lo que se ofrece, cuál es la demanda del apicultor en el mundo y vamos tecnificándonos en la medida que el apicultor argentino y sudamericano, que son los mercados que abastecemos, van necesitando, van requiriendo. Tengo el orgullo de decir que tenemos la fabricación 100% nacional, o sea, si bien los insumos son importados, pero por un tema de que en Argentina existe el acero nacional, ya le digo, el acero es importado y los materiales que usamos son de muy buena calidad, o sea, variadores, motores, reductores, que son principalmente parte de las máquinas e insumos que se necesitan, vienen de otros países pero porque buscamos calidad. Variadores de Japón, no puedo decir la marca, pero es la calidad que uno busca para poner en nuestras máquinas y diferenciarnos justamente del resto de los fabricantes. Esos hacen que Inderco obtenga y pueda ofrecer un producto con suma calidad y con una garantía, digo, reconocida en el mercado. Es lo que nos ha permitido de alguna manera sostenernos estos más de 50 años siendo líderes en la fabricación de las máquinas. Te hago una pregunta que es rara, porque viste que el apicultor antes uno lo identificaba con algo familiar, con algo chico, con algo arraigado a la tierra, ahora empieza a ser cada vez más grande, cada vez más industrializado. ¿Cómo se mantiene la identidad de una empresa en un mercado que todavía está buscando un poco el espacio? Y vivimos adaptándonos, nosotros hemos de alguna manera empezado a fabricar máquinas para el pequeño, el que se inicia, el apicultor que tiene 5, 15, 40 colmenas y de la misma manera nos fuimos tecnificando cada vez más para poder abastecer una demanda para un apicultor de 5.000, 8.000, 10.000 colmenas como tenemos clientes particularmente en Centroamérica, en Uruguay y en Argentina también. Es tecnificándonos y continuamente investigando y estudiando a ver qué es lo que se necesita, como te decía, para poder satisfacer y facilitar la tarea de extracción de la miel para el apicultor. Para cerrar, ¿ustedes manejan todo este acero, todas estas maquinarias con soldadura, con precisión, no se vuelcan a otra actividad? ¿Están con el corazón puesto en la apicultura? Estamos a partir de la nueva línea de envasado que tiene Inderco que es por peso, a diferencia de todo el resto de maquinarias por peso que se puedan encontrar en el mercado, la nuestra es por peso y esto nos permitió que otros clientes se empezaran a acercar por otras necesidades, llámese sólidos como arroz, polen arrollándome de la línea pícola, polen me mantengo pero bueno, pasta de maní, por ejemplo, mermeladas, dulce de leche también se están envasando a partir de esta envasadora que nos está permitiendo empezar a diferenciarnos, a diversificar un poco el mercado. La flexibilidad de una industria moderna le permite a Inderco ofrecer equipamiento a otras industrias alimenticias como dulces, pastas de maní, arroz y otras que requieren equipos de envasado. En azul estuvo Raúl Zafora, creador de la indumentaria Cittadini un elemento que resulta vital para el apicultor en su cotidiano trabajo con las abejas. Nosotros iniciamos primero siendo apicultores y viendo esa necesidad, estoy hablando hace 30 años ya que estamos y empezamos a fabricar la ropa para nosotros y para algunos amigos y después los amigos les comentaron a otros amigos y después se enteró la cooperativa de Pigüé que estábamos haciendo y bueno, ya empezamos con más entusiasmo hasta que un día estábamos fabricando pero fabricando a esa escala mínima y habíamos armado una estantería, me acuerdo, en la primera fábrica que teníamos al comienzo y habíamos acomodado todos los buzos a prolijito en la estantería y vino el señor Patricio Walls a visitarnos y dice, que lindo esto, yo quiero ser tu representante bueno, nosotros recién iniciábamos y dice, y te compro todo lo que hay acá La relación con Patricio Walls de Apicultodo se profundizó y hoy es uno de sus representantes en todas las ferias Cittadini exporta a varios países de la región e incluso a Estados Unidos lo que avala la calidad de sus productos Porque el apicultor demanda calidad demanda comodidad, demanda seguridad pero a su vez demanda que el traje sea fresco y a veces es difícil compatibilizar lo grueso, lo duro lo que protege mucho con que sea fresco entonces permanentemente estamos investigando justamente ese punto que sea un traje liviano, fresco pero seguro entonces se juegan con distintos productos es decir, normalmente Argentina tiene una ventaja comparativa con el resto del mundo que tenemos muy buen algodón entonces el algodón argentino cuando le decimos esta es gabardina de algodón 100% y nos hacen repetir, ¿100%? sí, 100% porque en el resto del mundo no es 100% es 70-30% con un poliéster bueno entonces esa es una ventaja la segunda ventaja es que buscamos materiales también que sean respirables que pase el aire pero que su vez sea seguro pero que sea fuerte, que aguante lavadas entonces siempre estamos jugando con esas cosas y normalmente también vemos que el producto se pueda lavar y que soporte las lavandinas porque las mujeres de las apiculturas meten el traje en lavarropa y ese es un tema importante los cierres es un tema muy importante también que sean de calidad nosotros usamos cierres ICACA que es lo mejor del mundo vamos a decir que los trajes espaciales usan ICACA así que esos trajes, eso es importante también y bueno, y también por supuesto estamos mirando en el resto del mundo que es lo que está haciendo visitamos exposiciones y el otro punto muy importante es el feedback que tenemos con los apicultores ellos nos dicen permanentemente qué cosas podríamos mejorar y nosotros automáticamente las aplicamos la carpintería, la apicultura es muy importante ya que es una inversión que impacta directamente en el bienestar de las abejas y en el trabajo confortable del apicultor en azul nos encontramos con Daniel Derdoi amigo de Maipú que viene expandiendo su fábrica con energía y participando en muchas de las exposiciones del sudeste ¿cuáles son los puntos más importantes? la calidad de la madera, la artesanía en el trabajo ¿cómo es un poco la calificación? bueno mirá, en sí la madera tiene mucho que ver nosotros compramos todo en Entre Ríos como todos los apicultores la gran mayoría compramos madera seca no secamos en nuestro pueblo todo lo que recibimos seco de origen y bueno, nos tiene que gustar te tiene que gustar el tema madera siempre es un rubro que me gustó mucho mi hijo mayor máximo lo trabaja con mucha pasión así que tratamos de darle lo mejor a la terminación para que el material sea óptimo en las condiciones que el apicultor quiere no con esto te digo de que no hemos tenido alguna falla porque siempre la hay pero bueno, sabemos reconocerla las abejas producen la cera a través de las glándulas denominadas glándulas cereras y con ellas construyen los panales los hombres han aprovechado esa materia para crear un espacio ordenado para que ellas puedan llevar adelante su vida reproductiva y fabricar la miel sobre ese material trabaja la empresa cera estampada Río Quinto La verdad que la cera estampada es un elemento que es para un buen manejo de la colmena porque si no tuviéramos el cuadro no tuviéramos la cera estampada entonces es para tener el manejo de la colmena sino la abeja elabora la cera toda cruzada es para eso que se usa la cera estampada y de hecho también ahorra un montón de tiempo bueno, la cera estampada es la base del panal de ahí en más al tener el estampado estira el panal cera estampada Río Quinto está ubicada en Justo Darac, en San Luis en donde la naturaleza imprime a la miel características especiales San Luis está bien va bien dentro de todo la apicultura está creciendo la verdad que ha crecido estos últimos años ha crecido pero en San Luis anda bien los promedios más o menos aproximan entre 30 y 40 kilos en sectores hay sectores que menos bueno, pero en el país no tenemos promedios muy altos hay algunos puntos que hay lugares que sí que sacan 60 kilos, 50 pero son contados y no son todos los años ¿da para algo más? ¿hay algún otro nicho en el mundo de la cera para que ustedes puedan trabajar? bueno, el mundo de la cera se exporta la cera la cera de opérculo se exporta ¿ustedes logran hacerlo? se exporta la cera de opérculo el recupero no el recupero queda acá como ya habíamos dicho la apicultura es una actividad que genera gran cantidad de puestos de trabajo atomizada en miles de pymes en todo el país y ese es el caso de la empresa de Rubén trabajamos mucho en la zona de Cuyo donde más trabajamos en la zona de todo Cuyo Santa Fe y Córdoba y parte de La Pampa y también Buenos Aires es una gran parte del país que se está trabajando sí bueno, lo veo lo veo muy contento y lo veo que año a año va entonces agrandando la espalda bueno, sí la verdad que gracias a mi familia porque esto está compuesto por una familia que mi esposa y mis hijas que día a día trabajamos con la apicultura y con la cera estamos creciendo muchísimo el año pasado estampamos 65.000 kilos de cera y este año ya pasamos los 50 así que bueno la verdad que hay que trabajar bueno, muchísimas gracias y los felicito es común recordar una apicultura de hace varias décadas con rindes muy superiores a los actuales y con un manejo que no requería mucha atención eso ha cambiado y se requiere una atención intensa y un cuidado sanitario planificado junto a una alimentación equilibrada Apilab es un laboratorio que se dedica a ello desde hace 20 años bueno, nosotros tenemos dos líneas como recién mencionaste una línea de nutrición y otra línea en sanidad los productos de sanidad tenemos productos de origen sintético y otros de origen orgánico ahora justamente estamos desarrollando un producto que es el timoble en tiras plásticas con muy buenos resultados así que esa es una novedad del laboratorio que pronto estará en el mercado y en cuanto a los productos de nutrición tenemos un suplemento del polen como el Bifut el Nutribi que es un conjunto de aminoácidos y minerales y un incentivador de la postura y estimulante del origen de la acera que es el Bipower ¿ustedes desarrollan la fórmula la formulación la investigación sobre esos productos? Sí, sí, sí justamente tenemos un área técnica que es el encargado del desarrollo de los productos y la fábrica está en Coronel Pringles las oficinas comerciales están en Tandil que es de donde venimos nosotros ¿deben ustedes sufrir y alegrarse cuando el sector funciona bien? Seguro pero por dos lados porque primero soy apicultor además de veterinario y por otro lado si le va bien al productor al laboratorio también le va bien es un círculo Veniendo a la importancia que Argentina tiene como productores y exportadores fundamentalmente exportadores de miel ¿este tipo de valor agregado puede traspasar un poco la frontera? Sí, sí, justamente el laboratorio también exporta tiene llegada a Costa Rica tiene llegada a Bolivia Perú Uruguay Chile Chile está a Pilab Chile así que sí, sí, sí Muy bien ¿Y los productos en general tienen una onda sustentable armónica con el tema de las abejas? Cada vez más se busca eso por eso es que el laboratorio atendiendo esta demanda está desarrollando buscando desarrollar justamente un producto que sea de fácil de aplicación como son las tiras plásticas y con un producto orgánico como es el timol ya el laboratorio tiene el Natural Bar que es base a timol pero al apicultor se le hacía muy costoso por las cantidades que lleva entonces ese producto casi se exporta el 100% entonces la idea es desarrollar un producto más económico de fácil aplicación y que sea un producto orgánico y eso es lo que estamos desarrollando y va a salir prontamente Una preocupación destacada de Apilab es el tema de la barroa Es que barroa es ubicua está en todo el mundo es la principal problemática de las colmenas a nivel mundial es un ácaro que parasita las abejas y produce destrozos por donde pasa expolación de abeja la abeja malnutrida introduce virus entonces todos los productos que desarrolla el laboratorio busca combatir esta problemática entonces de esa forma poderle aportar al productor distintos medicamentos para que él pueda rotar evitando la resistencia y que tengan alta eficacia para controlar el ácaro La profesionalización de la actividad es un camino sin retorno pero nada de ello puede suplir la pasión que los apicultores le ponen a la profesión sean grandes o pequeños apicultores de traspatio en donde todos viven maravilladas por este insecto que nutre al hombre desde hace miles de años de traspatio de traspatio Gracias por ver el video